Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Madre mía, a ver si por fin de una vez terminamos ya Tears of the Kingdom, eh Mira un dragoncillo, allá que va, eh, tan feliz él A ver, no me tiene que quedar mucho, supongo que... Que este templo... Y supongo que ya derrotará Ganondorf, no debería faltar mucho Vale, tenemos que ir a las lucecillas estas Yo creo que no tenía ni una semilla, ¿verdad? Hace bastante, eh, que jugué... Que dejé Zelda A ver si me acuerdo, los controles, vale, parece que no he perdido el rollo Bueno, vamos a empezar por este Es un templo como dividido, ¿no? Eran cuatro puertas, si no me equivoco Me voy a poner escudo, por cierto Te ha tocado Que lo tengo quitado Supongo que de la zona de los truenos Vale, como narices subo allí Ostras No, esto no era A ver, hop A tomar por saco Bueno, esto tiene una pinta de torre Que me subirá Vete tú a saber dónde Vamos a saltar Tengo teleport, si no, eh Cuidado que me estrello Vale, tiene pinta que con infiltración No vamos a subir hasta arriba del todo, ¿verdad? Tiene toda la pinta del mundo Vale, pues va a ser su vida larga Ganondorf Voy a por ti, espérame Que voy a hacer un robot mamadísimo Para darte cachetes en el culete Por portarte mal Nada, Link, nada Madre mía, ¿hasta dónde subo? ¿La superficie? ¿Os imagináis que le doy ahora atrás A cancelar? Y se tira otros diez minutos Nadando hacia abajo Y tanto que subo a la superficie Ostras, menuda cagada, ¿no? Eso sí Eh, no, 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 no Un Kolog nos llevamos Dar gracias Vale, pues tenemos la primera parte del robot Estaba yo pensando que parece que en el bosque Kolog Lo sé, tengo que ir Algún día, al final me paso el juego sin ir al bosque Kolog No me extrañaría Vale Centro de producción de Golems Pues teleport Vale, pues descartado Ese no es el camino, eh Wow Ya decía yo Digo, wow Mucho estamos nadando Al final subo a la superficie De hecho, esto, ¿cómo se llamaba? Los picos gemelos Me he subido a la cima de un pico gemelo Para una semilla Kolog Espectacular Vale, pues esa entrada descartada Buscamos otra A ver, esta tiene un puente Espero que sean majos, ¿no? Y sea por el puente No sé cómo ando de comida Tampoco Centro de producción de Golems Lo sabemos Todo esto está muy podrido, eh Ah, pues si allá hay otra, ¿no? Ah, pues voy a esa Voy a esa y luego por ahí encima Esa Sí, sí, esta es una Vale, ya decía yo Es que me encendieron cuatro Y la verdad que no tenía ubicada las cuatro Ahora sí Bueno, me queda una entrada Por descubrir Todavía no la hemos visto Vale, esto tiene buena pinta Actualiza el sensor Sí, sí Lo tenía puesto en cofres ¿Verdad? Factoría del brazo izquierdo Vale, esto es una rueda rara A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, ¿y? Gracias Vale, imagino que me tengo que llevar el brazo Vale Vale Uy, que me aplasta Vale, tengo que dejar pillada la rueda Vale, espérate Si cambio el poder se pierde No Aparta rueda pelotuda Volverá a subir, ¿verdad? No sube, no Vale, con mantenerla aquí un ratito No, no sube Se empieza a bajar, ¿eh? Si le aflojo Vale, ahí está bien ya Supongo Vale, con tu permiso paso Perfecto Oye, ¿es por aquí seguro? Me estoy pegando una fumada Para llevarme esto Que flipas Vale, aquí hay que hacer un vehículo No lo he pensado yo muy bien esto Venga, ¿qué pasas, Link? Tú puedes Sí que pesa, ¿eh? Le cuesta andar ¿Y si vuelvo a pulsar? ¡Spaune al brazo otra vez y le acabo de liar! Correcto Vale, no hay manera de dejar pillado esto Abre Sí, ha desaparecido el brazo Vale, tengo tres ruedas Aguantamos Aguantamos Tengo que pasar el brazo Venga, pasamos la ruedecita No molestes, mi rey Y se va a bajar justo, ¿verdad? Sí Venga, pues mismo mecanismo No sé, obviamente no es así Esto tiene algún truco Pero bueno, lo apaño así Pues lo apaño así Suficiente Venga, sube Vale, tengo tres ruedas Y hay que cruzar esto ¿Puedo engancharlo aquí? Aunque sea un poco troll No, y sin ser troll A tomar por saco Vale, ¿y cómo hago con tres ruedas? Voy a hacer como una Un triciclo, ¿no? Esto de las ruedas Nunca lo he entendido Las flechitas ¿Para dónde van? Vale, supongo que para acá, ¿no? Para la izquierda Es que está bien Esta está al revés Ya empezamos Vale, ¿y esta? Me gustaría ponerla aquí Debajo en el culete Bueno, así A ver qué tal ¿Esto funciona? ¿Funciona? Sí, funciona, sí Bueno, gira un poco raro Pero bien Vale, he cruzado el brazo Más Vale, una cuarta rueda Vale, perfecto O sea Debería ir Finísimo No No pasa, ¿eh? Tiene que ser más ancho Y es que a lo ancho Es a lo ancho Cómo le gusta A esta gente Los cacharros Bueno, a ver Si no molestan las ruedas Con dos valen Con estas dos Valdría Las de Esas de adelante Molestan, ¿verdad? No, 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 no No ¡No! Sí Tira la espada maestra Ya la lava Y sería la caña A ver Quita la infiltración Majo A ver Tú fuera No sé qué hacer Con vosotras No sé qué hacer Con estas dos ruedas ¿Eh? ¿Y si las dejo? ¿Las necesitaré luego? Es mi duda ¿Dónde las pongo Que no molesten? Ostras Pero así voy a girar Yo muchísimo, ¿no? Bueno, a ver Creo que me puedo Apañar Un poco Un poco Regulero ¿Cómo era esto? ¡Fu! Tengo miedo, ¿eh? El monstruosidad 3000 Se llamará esto Eh, suéltate, Link Bueno, va un poco Así asa El monstruosidad 3000 A ver si funciona Funciona El monstruosidad 3000 Vale, vale, vale No pasa ¿Por qué? Las ruedas Ay, 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 ay Va pasando, ¿eh? Para atrás va perfecto Pero para adelante No Ostras Es que es así 100% ¿No? Bueno, y así ¿Por qué no? No Por ahí pasa Por ahí pasa Sí, sí Es así Y la rueda Me la llevo No se van a quedar ahí Vale, la flechita Hacia el otro lado No sé si es mejor Poner cuatro ruedas Para que vaya más estable Bueno, y si te pongo aquí No deberías molestar tanto ¿No? Ya estamos con que no encaja No encaja Es muy pequeño Me estoy perdiendo algo No veo un carajo Ah, digo Ponte a leer No en vestida, ¿no? Ah, un buen cofre Vale, es lo que me faltaba Un buen cofre No Pero oye, bienvenido Es Cinco timones A tomar por saco Y aquí ya no hay nada A ver, pensemos un poco No tiene que ser tan difícil Voy a desmontarlo Y pensemos Con la cabeza Fuera Y fuera Vamos a ver ¿Qué problema tienes tú? Al pasar así El timón molesta Vale Vale, entra clean Ahora Entras clean No me puedes hacer esto Y aquí Espérate Ahí está Perfecto Ahí está Perfectísimo Ahora Me voy a llevar Me voy a llevar Solo dos ruedas Si no, luego vuelvo ¿Y el timón? ¿Pero por qué no te mueves? Pero si entras perfecto Tío Esa rueda no gira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta rueda no gira? Vale Vale, ahora gira Pero no pasamos Tendréis que rodar ya Madre mía Madre mía Que pijoteros Vale, y aquí se queda esto pilladísimo Ya Pero me importa poco Porque ya hemos cruzado Madre del amor hermoso Vale, otro peso Ahí hay un ventilador Qué fumadas me estáis haciendo hacer Madre mía Lo tengo que hacer con cuatro piezas Tremendas escaleras ponéis Vale, un poe mamadísimo Y ya está Qué raro, ¿no? Todo esto para un poe Bueno, a ver No me voy a quejar Pero es un poco Jeje No sé si pasarlo con ruedas o no No pasa entero, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Suficiente A ver, que paso mi monstruosidad 3.000 Gracias Vale, ya estoy en la calle ¿Para qué estas turbinas? Para, please Ahí hay un cofre Pues vente conmigo Se pone boca arriba El solo, ¿eh? 5 timones Pues no 3 zonaneos Y este nada No tiene nada pegado No Vale, ¿cómo saco el El monstruosidad sin que se me caiga? No, 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 no Arreglado Nada más rápido, Link Aquí hay otro timón Esto flota Buen ventilador Madre mía, va a chupar esto batería Bueno, y yo para que me subo Aparta, pez Alegría Sí funciona, sí ¡Gira, gira, 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 gira! Bueno, accidente terrible Recuperamos el control Vale, algo ha petado No sé el qué, pero algo ha petado Vamos que salimos, salimos, salimos Sube Esto lo arreglo yo, ¿eh? Vete conmigo Esto me lo quedo A ver, por favor, que quiero ir montado en mi En mi monstruosidad 3000 Que para algo la he conseguido Bueno, es que me fastidia el ventilador, creo Más que nada O nada, lo llevo así Bueno, de hecho ya A tomar por saco todo Vale, y ahora esto Se abre solo Que sí, que sé que hay un cofre arriba Ajá, se rompió Se rompe solo Vale Así, ¿no? ¡Ostras! Pues ayúdame, ¿eh? Porque, ¡ostras! Ha estado feo La verdad ¡Hola! Vale, hemos hecho Por allí una No sé ni dónde Se ha apagado la entrada, ¿verdad? Sí, porque era por ahí arriba Se ha debido de apagar Pues mejor Así no me lían Y vuelvo a entrar en una Que ya hemos hecho Vale, a ver cómo puedo subir Para allá No me digas que salimos otra vez Al mundo exterior Tienes que llegar ahí, Link Tienes que llegar Perfecto Más o menos Eso es Eso es Está todo podrido Vale Factoría del brazo derecho Dame el brazo Vale, o sea que estos dos Solo brazos Luego faltan las piernas ¿Verdad? Poing Vale Se cierra Lógico No nos lo va a poner fácil Buen paseo, ¿eh? Madre mía A ver, he visto aquí Una cinta teletransportadora, ¿no? Gracias Menuda hostia me ha dado ¡Mira cómo gira! ¡Wiii! A ver Vale Ahí hay una que sube ¿Qué es esto? Es una rueda Vale Que suba también Por si acaso Voy a cotillar abajo, ¿eh? Ostras Este sube rapidísimo Ostras Pero esto es muy grande ¿No? Bueno Ya empezamos con rayos O sea que te puedes caer Y cagarla Que flipas No sé ni dónde ha ido mi brazo ¡Ja! Pues aquí Vale Está todo conectado Vale Pero esto como Como me Como lo toqué Me ha chicharro, ¿verdad? Vale Aquí tengo varias ruedas Ya empezamos con los vehiculitos A ver Y esto ¿Por qué está así? Tan chulo Para dejarlo aquí, ¿no? Así ¡Ping! Aquí hay como una barra, ¿no? Aquí Vale Vale Estos son ruedas Clarísimamente ¿Para qué lado Anda esto? Vale 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 Pero puedes parar Por favor Pero ahora esto Ni anda Sí, pero no tiene fuerza Vale Pero andar, anda ¿Por qué me siguen chupando? ¿Qué me está chupando energía? Vale Vale Esto En el fondo Esa rueda No me gusta Claro ¿Y cómo paso yo luego? Ah, bueno Tengo yo escalera No sé el qué Pero algo me está chupando Toda la energía De las pilas Vale Vale En el fondo Es pasar esto Y San se acabó Vale Vale Esto Tumbado Es que claro Tengo que ver Justo la forma Tumbate Tumbate Ahí Y esto sí ¿Cómo te lo pego Para que cruces Hacia allá? No ¿Y tumbado? Tumbado No es bueno ¿No? No Se va a caer No Es de pie ¿Y así estrechito? Vale ¿Cómo yo pego esto bien? Ponte recto Por ahí Por ahí Le anda Si enganchases ahí Ahí Perfecto ¿Funcionaría esto ya? Se me va a quedar Esto sin pila No puede No puede Bueno A ver si se acaba ya la batería Porque no sé que me está chupando toda la energía Bueno 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 De hecho La mago de andar Oye Oye Y ahí No es mala idea ¿No? No me convence No se me ocurre nada Bueno Bueno Y como un coche Normal y corriente ¿Sabéis lo que digo? O sea Esto Así ¿Cómo es esto? Así Están igual ¿No? Me entendéis ¿No? Pues no Más juntitas Las junto más No Es que ahí no No Te quiero aquí Se va para allá Vale Pues más separadas Os pongo separadísimas Y vuelve al mismo sitio R que R Vale Ahí me vale Tampoco Tampoco ¿Verdad? Se va a ir Esto pinta mal Muy bien Ha hecho drifting Muy bien ¿Qué hay ahí? No lo sé La madre que parió Al drifting Este de las narices Seguís activos ¿Verdad? Vale Pues con vuestro permiso Me lo llevo No quiero ir a por el cofre Si hay cofre No lo quiero Vale Next Hemos salido ya A la calle Ya empezamos Con las rueditas Vale Hacer un coche Y se acabó Esto es un cofre Ah no Vale Zonanio Me interesa ahora mismo Entre poco y poquísimo Vale A ver Vamos a hacer Un cochecillo A ver si rueda Que no lo tengo yo claro Que esto funcione Venga 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 Engancha Venga Me da igual El lado Uh si funciona Esto Madre mía Va rapidísimo Que guapo Estoy viendo El salto Clarísimo Vosotros no Pero sube Venga Venga Que vienen Todos los enemigos Uf Le cuesta Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Perfectísimo Eh Soltadme Ostras eh Es de darle Un poco Al coco Uf Otra Extremidad Más Solo Te faltan Dos Solo Casi nada Vale Allí tengo Un templo Ah Aquí está El otro Maravilloso Vamos a este Y luego Terminamos Y luego terminamos Con ese Vengo En son De paz Vengo A hacer Un robot Cuando tenga El robot Os lo Explico Gracias La verdad Que ese Barazo Es lo que Necesitaba Venga Pierna Izquierda Donde Está El botón Y el botón Eh Buah Cohetes Mala pinta Venga Ese brazo Izquierdo Poing Uf Hay que subir Esto con Cohetes Joder Estando La puerta Ahí al lado Buah Ya te digo Que si tengo Que subir Todo con Cohetes Que dolor No se me dan Bien los Cohetes Ah bueno Esto es una Plataformilla Vale Gracias ¿Y esto Que hace? Vale Esto es una Rampa No está girando Para el otro Lado Vale Que hacer Una rampa De despegue Ahí está Bien Me he pasado Cuatro Pueblos Eh Para el otro Lado Para el otro Lado Ahí Quieto Un poco baja Me gusta Me gusta Lo que veo Vale Tengo un Timón Encájate bien Por Dios Vale No bajas Gracias Tienes que bajar Más Más o menos Vale Tiene pinta De que necesito Un cohete O O un pajarillo Un pajarillo Estaría bien Vale No A cohetes A cohetes Papá Vale Te voy a quitar De aquí Te voy a quitar De aquí Lo hacemos bien Vale Vale Los buenos cohetardos Eh Vale Esto me gusta Vale Me va a dar cohetes Seguro Madre mía Tenía noventa y pico Esferas Esto te tiene que dar Cohetes por un tubo Por si la mías Mira Timones y cohetes Ah mira Las ruedas Rueda pequeña Y rueda grande No tenía ninguna Gracias Vale Con esto me sirve Ya Suerte Muy bajo Muy bajo Vale Puedo pescarlo Sin problema Está bajo Todavía Vuelven a respawnear Los cohetes O O por capullo Te dan un intento Y ya está Te dan un intento Y ya está Sucios A ver Súbelo un poquito Ahí No más Vale Pues me costáis pasta Os odio Cohetes 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 Tengo pocos ¿Dónde están las? Esto 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 Me voy a meter una gorda Al final Luego ni las uso Ah pues no da tanto Vale He rascado Dos cohetes más Pues prefiero Casi que las cinco ¿No? Ah Es por el estilo Vale Ya he sacado Cohetes Ya me quedo contento Hombre Once Pues sí Sacar de la alforja Dos Venga Segundo intento Sí La verdad Que lo del generador De esquemas No lo utilizo Nada Segundo intento Esto me huele Al tercer intento De todas maneras No voy a tocar Lo que es el timón Perfecto 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 Láseres Láseres Ah bien Me encanta Ya subo yo escalando ¿Qué es esto? Vale Vale ¿Por qué aquí hay láseres? Pues nada Te robo Si, si Pasa Pasa Bueno Más o menos ¿Y el cofre? ¿Llego? Si, si Perfecto Ven Come to papa Ole Vente con papito Poin Aquello boca abajo Maravilloso Zonanio Bueno A ver Creo que con uno Me apaño ¿No? ¿Por qué no sale? Vale ¿Es un patinete? Es un skate ¿Por qué tanto Zonanio? Vale ¿Las ruedas dónde están? Que me parece que están mal ¿Verdad? Correcto Pero esto no tiene ni motor ni nada ¿No? O con el timón Arranca Esto funciona con timón No Le falta Un cohete ¿No? Alegría de vivir A esto Sí Porque aquí me caigo en picado A esto le falta un motor Un algo ¿Y quitando la piedra? Mira que bien se ha quedado ¿Así esto no funciona? ¿Qué le falta esto Para que funcione? Una turbina Si ejerce fuerza sobre él Se moverá Fuerza sobre él A ver Podría haber sacado Un planeador Y a tomar por saco Buena turbina Me encanta Best turbina Best turbina ever En realidad no Oye El mejor vehículo Que he construido Por favor ¡Guau! Amazing Incredible Bua bua Agarraos Agarraos que vamos Madre mía Madre mía que basura Esto se me rompe Es la pregunta No Esto es un pedrolo Pues te llevo así No me voy a liar Bokoblins Respetadme Vale pues Eh No toques Me queda la última pieza No está mal ¿Eh? Ensamblando un robot Literalmente Oye Esto debería estar Lleno de compost Rompete Point Ah digo Y la pierna Que no la veo Es chiquitita ¿Eh? Vale aquí Como narices ¿Va esto? Es al revés A ver Tiene que ir así Seguro Ah vale Una pierna Está un poco cutre ¿Eh? Para el golem Muy pequeñita No ha hecho piernas Este robot Pues no pides tú Criatura mía Venga A ver Como narices Subo allí Sin salirme ¿Esto cuánto De alto es? A ver Si desde aquí Puedo planear Y escalar Oli Sube link Vale Por aquí Tiene que haber Un cofre Porque no deja Esta shit De pitar Y poes Muchos poes Al bolsillo Está delicado Llegar allí Bueno Tremendo esqueleto No quiero saber Que era esto De hecho Aquí hay una raíz Llega esto Hasta la raíz Desde aquí Ya llego No No me fastidies Es el día No Bueno Apañado De aquella manera Vale Necesito El El pajarillo A ver si se recarga Vale Murciélago Te espero Por ahí viene ¿No? Ay pero Si está aquí A tomar por saco A mí Tus juguetitos Me voy a saltar Desde aquí Está más lejos De lo que parece No sé yo Hay pared Dime que hay pared No hay pared No hay pared No hay pared No sé ni dónde estoy Es que con esto Llegabas a picos Gemelos No sé Dónde estoy Estoy perdido No encuentro el esqueleto No encuentro nada Eh gracias Ah Buena cordillera Pero estoy perdido La raíz está ahí No veo ni la entrada Del templo Tiene que tener truco Tiene que tener truco Para ver como narices Entramos ahí Es que es como una Como una terraza ¿No? O sea No tiene No sé Pilar Ah gracias Cúrame anda No tiene que ser Tan difícil Cuando he visto 40 entradas Eh No vendréis a tocar La mona Nah El esqueleto Este Me van a dar Un palazo Gracias A un escalón De esa torre Y de la torre A la terraza Tengo flechas A ver si subo A la raíz No sabría decirte Si llego O no llego A ver si llego De un flechazo Me extrañaría Pero bueno A este arroz Le queda nada A ver si llego ¿Cuánto llega eso? Poco Pero poco poco No he alumbrado Absolutamente nada No veo nada Vale Vale Pero he perdido De vista Ahora la terraza Sube 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 Y la raíz Vale Voy a alumbrar Con la raíz Perfecto He iluminado Todo esto Ahora tomo una decisión A ver como narices Llegamos ahí Omitimos A ver si alumbra Si, si Buah Que si alumbra Esta era la raíz Mamadísima Bueno Espérate Que no me haga Aquí un Que no me haga Un pajarillo Hay globo Ostras Esto es un inox Vale A ver El esqueleto Está aquí Es aquello Vale Tienen Bokoblins Armadre El jaleo Que queráis Para mi Ahora mismo Sois minions No tenéis Valor Alguno Osea Que tenías Que venir Por narices A la raíz Para ver Un poquito Esto No Míralo Si, si Vale Ha sido Un acierto Si Era una terraza Ostras Venga Pierna Derecha A ver Que retos Tienen Para mi Ahora Dale Leña Al mono Poing Perfecto Cerrarme La puerta Por favor Que se escapa El gato Gracias Uff Raíles Se han colado Los bokoblins No Pues no arméis Tanto escándalo Vale Una de De ventiladores Gracias Gracias Por el paseo A ver Me los tengo que quedar ¿Verdad? Eh ¿Qué le pasa A ese ventilador A tomar Por saco Vale He conseguido Tres Así no molesta ¿No? No Vale Hace el girito El girito Tiene que ir Rápido Esto Vale Uno Dos Voy a probar Con tres Aunque no sé Si la pila La batería Quizás la batería Diga hasta Hasta aquí Dale Link Ah Que de ahí No pasa Espérate Apaga Niño Ostras Que no pasa Ay Que no va a ser Tan fácil Ostras Es que tiene palitos ¿Eh? ¿Y cómo hago para que esto aguante así? Porque esto Uff Que movida Es que esto tiene que pasar así Limpio Aquí No lo veo yo esto Nada claro A ver Tengo dos Vale Si pesa más ¿No? Pero es que esto se va a matar Porque este candado No lo puedo trampear Si el problema es ese de ahí No este Porque este paso Y ya está Ostras Estoy en blanco Porque no hay nada más ¿No? A ver Tengo más ventiladores Muchos 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 No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil Tío Eh no Os habéis pegado De más Bueno ya estaba pegado De antes Sí Sí porque así hemos dicho Que no pasaba ¿No? Así hemos dicho Que esto peta Porque se lo come el hierro O sea La única manera Es desde aquí Pero es que esto no va a enganchar Nunca Es que estos hierros Me molestan Mira que le pongo Un cohete A esto Y lo subo A lo feo Ten Un lite Un cohete Un cohete Un cohete ¿Qué te es algo Quegen Un cohete Un visual Estoy intentando hacer la guarra No me da tiempo creo No tengo ni papa de hacer esto Pero se acabo de trampear todo, todo, todo el nivel No tengo ni idea de como es, eh, y lo voy a mirar O sea, lo voy a mirar en YouTube, que alguien lo habrá hecho No a mi manera, seguro Porque ha estado un poco fea, lo reconozco Pero ha funcionado Pero es que no se me ocurre, eh Perfecto Vale, tengo ventiladores Necesito algo por ahí Qué mal pegado está este, ¿no? Ah, pues si esto no sube más El pajarillo Pajarillo y timón Y tres zonanios Muy bien Vale, te voy a poner timón A ver que no veo Te vas a poner como te va a salir del nabo, ¿no? A ver Casi Te va a costar así conducir un cacho Píllalo Perfecto Así, sí Vale, hay muchísimos pajarillos Vale, va a bajar solito Perfecto Pues ahora un par de ventiladores Y a correr Y nos vamos Pim, pim, pim Aquí me vale Es mi rey Y a este mismo Así no destrozo el ascensor Este tan Primitivo Que han hecho Pim, pim Perfecto Vente conmigo, mi rey Aunque vas a pesar un poco Me parece a mí Ahí, no molestes mucho Y vámonos Ostras, pues salió bien Un poco trampas Pero me gusta ¿Hacia dónde es? Aquí, ¿verdad? Sí, sí Ah, se maneja bien Pues venga, bajando Girito, girito Perfecto, ¿eh? Vete frenando Perfecto Oye Aparcado de 10, ¿eh? Buen piloto soy Toma tu pierna Te la he trampeado un poco Espero que no me juzguéis Perfecto Y esto era así, ¿no? Rara Al revés Así Tenemos el golem Creo A no ser que diga Necesito un corazón ahora Buah, qué bien, ¿eh? Hola Ganondorf A por él, ¿no? Gracias Link De nada Solamente necesito Una última cosa No me pidas más Se trata De mi piedra secreta Del espíritu ¿Dónde la tienes? A tomar por sal Pues no piden nada La senda es muy peligrosa Afortunadamente El cuerpo del golem Que has ensamblado Posee un poder oculto Durante el camino Descubrirás cuál es Puedes equiparle armas Te lo ruego Ayúdame a reunirme Con mi piedra secreta Golem de Mineru Puedes desplazarte A lomos del golem De Mineru Y controlarlo ¿Cómo? Ah, pero esto Chupa batería Que flipas ¿Cómo? ¿Defenderse? Brazo izquierdo Brazo derecho Espalda Acoplar Link Puedes emplear Las armas Que encontrarás aquí Para aprovechar El poder del golem Empuña alguna con la mano Y así potenciarás Tus ataques La senda que conduce A la piedra secreta Es larga y peligrosa Debes detenerte A recoger armas Cuando las veas Procura aprender A manejar bien el golem Así estarás más preparado Para hacerle frente A cualquier imprevisto Es posible Combinar objetos Con los brazos Y la espalda Del golem de Mineru Tras hacerlo Serás capaz de servirte De ellos Para moverte O atacar ¿Acoplar? Vale Y esto salta ¿Cómo? Ah, vale Es esto Y te puedes bajar Y el golem Me sigue Ay, para la espalda Espera Que me falta algo Esto lo veo Un poco No salta Vale Vale, ¿y esto qué es? Y el gneo Vale Espalda Toma ya Esto podría disparar A ver A ver, a ver A ver Yo quiero aquí Chicha Ah, me quitan A mi vida Pues eso no hace nada Pues si esto No quita vida Son goblins De los mamadísimos Vamos Go-goblins Mamadísimos Serán negros Por lo menos Porque si no No entiendo La poca vida Que les quito A ver Pega bien En plan En abanico Porque lo que es vida No quitan absolutamente Nada Pero entiendo Que estos son golems Mamadísimos Me queda una vara ¿Qué sois? Sí, son Bokoblins Mamadísimos Golem soldado No, pues estos No son tochos Pues el golem No quita nada Bueno No es que no quite nada Es que la bola No quitará nada De vida Ah, que el golem Se mueve a su bola Ah Pues que vaya a su bola ¿Qué era este Bokoblin? Plateado Por eso no quitaba Absolutamente nada Y este es sargento Entiendo Y este es un Bokoblin negro Vale, pues Lo vamos a dejar ya aquí Chicos Ya en el próximo La gema Para nuestro queridísimo golem Mira como se pone Para que le montes Le vale el mambo Y ya supongo Que Gandalf North Así que nada Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Y os espero en el próximo De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!